horóscopo de cáncer para hoy lunes 5 de diciembre de 2022 hay dinero asociado a un juego de azar cáncer no pases por alto la oportunidad hay un proyecto económico dando vueltas relacionado con una compra o venta importante hay perspectivas favorables para un buen trabajo si buscas un empleo estable estás en un ciclo favorable para terminar una relación que no te conviene con tu buen humor incluso los encuentros con compañeros conflictivos saldrán bien un amor pasado regresa y revives momentos felices aclara malos entendidos no aguantes faltas de respeto se aproxima un ciclo muy activo en tu vida social tu plano físico seguirá espléndido durante todos días te sentirás muy bien tus sentimientos estarán a flor de piel y vas a estar muy susceptible ten calma puede que ahora no consigas lo que te propones pero al final lo lograrás en la salud no malgastes tu energía luchando contra corriente tómate las cosas con calma buscas buenas tarotistas y videntes entra en videntes puntocom y no olvides suscribirte a nuestro canal